Se considera como golpe de calor cuando la temperatura corporal rebasa los 37 grados centígrados, que es la temperatura habitual que posee el organismo humano, alcanzando temperaturas de hasta 40 o 42 grados centígrados que pueden ser mortales, lo anterior derivado del incremento de la temperatura ambiente y las prolongadas horas expuestas a los rayos solares, ocasionando daños orgánicos y hasta la muerte de las personas. Por decir como un efecto invernadero, la temperatura se queda dentro del cuerpo y esto va a ocasionar los daños orgánicos, desde destrucción de proteínas, daño tisular, a nivel de las mitocondrias, a nivel del cerebro, el corazón, los riñones y por consecuencia puede llevar a la muerte a las personas. Niños, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad son las más vulnerables de tener un golpe de calor, así como deportistas o personas que realizan actividades intensas al medio ambiente. Se recomienda usar ropas ligeras, protegerse de los rayos solares, consumir líquidos y alimentos frescos, así como el reposo. Entonces tienen que ser ropas ligeras que permitan la transpiración, que no sean de material sintético como es el nylon o el propileno y que sean principalmente prendas de algodón. Se recomienda tomar mucha agua a las personas, dado que esto ayuda al funcionamiento cardíaco, a la eliminación de orina, por lo tanto hay una función renal adecuada y a la vez va a haber una vasodilatación con liberación de agua hacia la piel y esto nos ayuda a termorregular nuestra temperatura. También la alimentación es muy importante, que sea de alimentos frescos, principalmente vegetales, frutas y el reposo en horas de que se sienta muy acalorada la persona por sus actividades. Si es necesario estar haciendo alguna actividad al medio ambiente, de preferencia que utilicen bloqueadores solares y a la vez cubiertas como sería una sombrilla o un toldo que les aminore la intensidad de la caída de los rayos del sol. En Oaxaca, las zonas costeras, la región de Pinotepa, Puerto Escondido, Salina Cruz, Huatulco, así como Tuxtepec y el Istmo de Tehuantepec son las más calurosas, llegando a tener hasta 38 grados centígrados y por consiguiente presencia de golpes de calor. ¿Pero cómo se puede detectar un golpe de calor? Prácticamente esa sensación de calor excesivo en el cuerpo, si la persona percibe que no está sudando, la piel muy caliente e inclusive de color rojizo, que se sienta mareada o que empiece a hablar incoherencias, un lenguaje que no le entendemos, que presente convulsiones, que esté orinando muy poco o que presente fiebre porque esa es la manifestación del golpe de calor, que presente fiebre de 38, 39, 40 grados o que esté elevándose a más, de inmediato a la persona hay que recostarla en un lugar sombreado de preferencia, que no sea en la cama, puede ser en el piso, sobre alguna superficie que evite el contacto directo con el suelo, el piso o el cemento, vigilar su vía aérea respiratoria que esté ventilando bien, checarle su pulso, si la persona sabe hacerlo o checar que esté su corazón latiendo, no darle a beber ningún líquido, hacerle a un lado la cara para que no vaya a haber vómito y como consecuencia broncoaspiración en el intento que la persona intente respirar. Por lo anterior, es siempre recomendable acudir al servicio médico a fin de evitar tragedias. Con imágenes de José Antonio Reyes, para MDM Televisión, Celestino Chacón.